Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo El dolor no conocí y recibí compensaciones Bueno, estamos en un lugar que él conoce mucho Que ha pasado muchos momentos de su vida Estamos con Juan Citroni en el Cine Teatro Rivadavia ¿Cómo estás, Juan? Permitime tutearte Sí, haces muy bien Nos conocemos, o te conozco desde hace ya muchos años Los dos nos conocemos de la misma manera Yo de muchos comentarios sobre vos Vos me conocerás de la misma manera Por ahí viéndome en algún programa Claro, viéndote los programas que hiciste Y aparte, conociendo a tu hermano Freddy Y tenés otro hermano Sí, el más chico que no, no está más acá en San Carlos La cuestión es que nos conocemos Pero queríamos invitarlo a Juan Le contamos a la gente que nos sigue de afuera De otros lugares La familia de Juan fue propietaria del cine Este que se está restaurando ahora Durante muchísimos años ¿Cuántos años tenías vos cuando tu familia era propietaria? Yo tenía 13 años 13 años Y le contamos a la gente Juan tiene 92 años 92 años, Juan Estás impecable No, se nota que son los 22 años Pero por suerte ando bien Sí, se te ve muy bien Y cuando tu familia estuvo manejando el cine Junto con otra familia acá de San Carlos ¿Vos tenías 13 años? Yo tenía 13 años En el 21 pero en noviembre Y en agosto de 1935 Mi padre junto con José Citroni Junto con Francisco Teri Soto Formaron una sociedad Citroni y Teri Soto Para la explotación del cine acá Que el cine acá venía funcionando Hacía desde 1910 Estuvo funcionando hasta 1924 Luego estuvieron otros propietarios Quedó de propiedad en 1925 En 1926 quedó de propiedad del centro de Rivadavia Claro Porque este era un edificio Era un salón que pertenecía a un señor damevin A los propietarios Bueno, hicieron Mi padre y Teri Soto hicieron un contrato por cuatro años Ajá Por cuatro años Tu padre y Teri Soto Tu padre puntualmente Tu padre a qué se dedicaba antes De estar acá digamos con el cine Tenía bares En ese momento tenía el bar Un bar acá en la esquina Bar El Polo se llamaba El Polo El Polo Bar El Polo Donde ahora funciona la casa de electrodomésticos Eso mismo Exactamente Ahí Al extremo de que En el mismo patio de ese mismo local Se había instalado un telón Un grande Un escenario digamos Y se daba de vez en cuando Cine al aire libre Pero que con un proyector Ah, la misma empresa La misma empresa Que tenía otros dos proyectores Los proyectores en la casilla allá Y los dos proyectores de la casilla acá Porque cuando compraron Había un solo proyector Sí Y se daba Se daban una sola película Con unos dos o tres actos cómicos Al principio Y se iba Cuando se estaba terminando el rollo Sí Se prendía la luz Se cambiaba el acto Se sacaba el rollo Que podía poner el acto nuevo Y se iba Eso fue un tiempito Hasta que Poquito tiempo Hasta que se compraron Los dos proyectores Claro Para hacer las cosas Pero es decir Que antes de que tu familia Tenga relación con el cine aquí Aquí mismo Ya tenía relación Teniendo el bar Acabía un cine Que se llamaba 25 de mayo Cine teatro 25 de mayo Que funcionó Ese cine teatro De 1910 10 a 1924 Después que lo adquirió Luego en la biblioteca Claro El centro de Rivadavia Mejor dicho Sí Porque justo en esa época También se transformó En centro de Rivadavia Porque el centro de Rivadavia Se originó A raíz de un cuadro de fútbol Ajá En 1906 Se llamaba Atlético San Carlos Atlético San Carlos Es un club que ya no No está más Fue el primer club de fútbol Que había acá Y ese mismo club Fundó la biblioteca Rivadavia Ajá El mismo club Le puso propaganda Rivadavia Y después en el 24 Cuando el centro Rivadavia Compró el local Compró el salón Entonces cambiaron La nominación Del En vez de club Atlético San Carlos Se llamó centro Rivadavia Centro Rivadavia Pasó a ser centro Rivadavia Hicieron cambio de estatuto De las cosas Y se transformó En centro Rivadavia Y vos de chico Ya que hablabas del club Este club centro Rivadavia Ya desapareció No tiene ninguna relación Ni con central Ni con argentino Ni con ninguno De los dos clubes históricos No, no, no Es que fue mutando Después en uno No, no, no En el fútbol no Fue el Ese estuvo antes Que central de argentino Incluso Sí, porque Argentino fue en 1917 Y central creo que algo así De 1925, 26 Que se fundaron Los dos clubes Y antes pasaba Me imagino algo que El cine movilizaba Mucha gente Era como salir al cine Era la salida Pero eso estuvo Muy fuerte En la década Del 40 50 60 También en el 70 Mucho Hasta que llegó La televisión En colores Claro Que fue como un poco Desplazando Desplazando Sí Pero nosotros teníamos Este Permanentemente Los sábados Teníamos que agregar Sillas a las 700 Butacas Que había Una locura 700 butacas Es un montón Palco En la parte de arriba Y toda la butaca De abajo Y agregábamos Sillas en los pasillos Así Para que Más de una oportunidad Dejamos de vender Entradas De las localidades Y 700 butacas Decía que tenía 700 Asientos Asientos Sí Entre los palcos Los que Estabando Cuánto Eran Creo que 16 palcos Algo así Y toda la parte De arriba Que se llenaba Completo De arriba Había bancos Claro Se llenaba Completo ¿No? La forma De De producir El espectáculo Digamos así Era Dábamos siempre Dos películas Dos películas Una película Más o menos De acción O de una comedia Sí Y luego La película fuerte Digamos Que se pasaban A la par De las que Pasaban en Santa Fe Con la diferencia De que Un mes o dos O tres meses después Claro Claro Tanto sea De las que hacía Metro Columbia Artistas Unidos O sea Todas las películas De la norteamericana Sí ¿No? Tenían su Las empresas Distribuidoras Tenían su forma De De Para Financiar El El alquiler Del coche Digamos Y vos tenías Tenías Interferencia De intervención En la elección De las películas Porque ya cuando uno Va creciendo En un cine Digamos Uno se va Metiendo en un mundo Maravilloso Que te va Involucrando De otra manera Vos por ahí Le decías A tu papá Al socio Pero yo me Conociendo A medida De que Se seguían En Santa Fe Con la propaganda Con el comentario De la gente Que había Algunos iban a ver Santa Fe Y eso Y después La misma Empresa Distribuidora Le daba Tres categorías A la película Había películas Que eran La mayor Categoría Que tenían Se trabajaban A porcentaje Ellos venían Con un porcentaje ¿No? Y el resto Teníamos que hacernos Cargos nosotros Claro En teatro Se llama Bordero No sé si en cine Se llama igual A bordero El bordero Va en teatro Claro Acá ellos Se hablaban Si es un porcentaje De la recaudación La forma Que distribuían Las películas Claro ¿Recordás alguna película Por algo Por el contenido Por lo que te pasó En ese momento En la vida Alguna película Puntual Que te haya Como quedado A vos De las miles Que habrán proyectado Acá en este cine Sí Miles Pero tenés alguna En particular Que recordás Con mucho anhelo Por la época Por Sí Hay muchísimas Pero claro En aquellos años Había una Que yo recordé Siempre Con mucho gusto Que se llamaba Sangre y arena Una película ¿Te acuerdas? Más o menos ¿En qué época? Sí Quede cada Más o menos Y debe haber sido En el 50 y algo 60 Y eso ya Por esas cosas Ya hace Casi 30 años Que no Hemos dejado Nosotros Sí Por supuesto En ese momento Yo me pongo En tu lugar Era como la salida La gran salida Era ir a venir al cine El sábado a la noche El sábado a la noche Y vos Digamos Cuando eras chico Ya Que la familia de uno Sea propietaria De un lugar Que Convergía Convergía Toda la gente De San Carlos Le daba como cierta Chapa a uno Cierto Cierto nivel de orgullo ¿No? No creo Que sea Es así Pero así como Un orgullo personal Porque Sí Que nos gustó siempre El asunto del cine De tener el asunto del cine Pues En el año 44 En 1944 Mi padre Cuando nosotros Mi hermano y yo Cumplimos la mayoría de edad Nos dejó su participación ¿En el año? En el año 1944 Nos dejó su participación Y Este Unos años después Se te hizo Todos los otros socios Y te hizo Nosotros la firma Los otros socios Se la dejó a los hijos Este Porque En ese tiempo Eran más jóvenes Que nosotros Entonces Tuve un año Algunos años después Claro Se dio Y ustedes Las continuaron Hasta Las dos familias Juntas Hasta los 85 Hasta los 85 Y por qué dejaron La participación Ustedes En el cine En el año 85 Porque En la época De la época De la época Digamos Del 80 Cuando apareció La televisión En la televisión Y cuando apareció La televisión En colores Ya no era negocio Ya no era negocio Todos los años Hasta acá Y qué te pasó En la década De la década 85 me decías 85 Qué te pasó En el 85 Porque me imagino Que cuando llega El momento De retirarse Del mercado Ya lo venían Hablando con el tiempo Che esto ya no viene dando Sí claro Pero ahora Uno puede estar Hablando de algo Pero siempre está involucrado Cuando llega ese momento De ponerle llave De salir del lugar Que transcurrió tu vida Me imagino Que habrá sido muy difícil Porque vos creciste acá Sí En fin Uno lo lamentó Lo lamentó Porque era Un ingreso Eso más también Que no es cierto Pero Ya claro Uno ya veía Que no había No había posibilidad De levantarlo Como nos sucedió A muchísimos cines Del interior Claro Casi la mayoría De los pueblos Por ahí Que tenían Cines Dejaron En este momento Hay muchísimas Ahora Es ciudad Digamos Sí De hecho En Santa Fe Capital Los cines tradicionales Funcionan más Como cooperativa Por pasar Digamos Títulos Que son Digamos Para personas Muy cinéfiles Un cine Que no es tan comercial Ciudades donde había Cines grandes Mi impuesto Galvez Pedanza San Jerónimo Norte ¿No? Yo estuve Tenía Teníamos con mi hermano Dos cines En San Jerónimo Norte Perdón Dos cines En San Jerónimo Norte San Jerónimo Norte Tenía dos cines Dos cines Tenía ¿Qué década? ¿Qué década te acordás? Yo del 47 Estuve allá Del 47 Hasta el 52 Ahora Tanta gente Iba para que haya Dos cines Pero Como era mío Y de mi hermano Exhibíamos En una fecha O sea Las cuatro Funciones O cinco Que se daban En la semana Los distribuíamos Entre los dos cines Uno se llamaba Cine Plaza Y el otro Se llamaba Cine Como Polita Claro Y Como Polita Sigue conservando Donde está el salón Ahora Donde está el salón Y el Plaza era Donde en ese tiempo Había un hotel Que se llamaba Hotel Plaza Este En la esquina De la iglesia Media cuadra En la esquina Ahora No sé si de la sociedad Italiana O de quien es Ese salón Aquí se desarrollaron Muchas actividades Muchísimas En el salón Este En este salón Se hacía Cada quince días Un baile popular ¿No? Que también murieron Debido a las confiterías Claro Cuando fue el mundo De las discotecas Pero decían bailes Muy importantes Y ahí tu familia Seguía teniendo lugar Claro Porque en esa época Sí, sí, sí Tocaba una banda En ese escenario Me imagino Tocaban Tocaban ahí Dos orquestas Casi siempre Sí Eran características Y típicas ¿Por qué estas típicas? O se traían Las yases de Córdoba Las áreas de Córdoba De las que me acuerdo Ahora Déjame imaginarme Un poco el lugar Nosotros estamos acá En este lugar Donde Cuando funcionaba el cine Estaba lleno de butacas Cuando se hacía el baile Acá se sacaban las butacas Todas esas butacas Venían unos muchachos A ayudarnos ¿No es cierto? Las bajamos ahí Donde vos ves la puertita ahí Sí Debajo del escenario Claro Esa puertita Las bajábamos todas Las dejábamos Al subsuelo Allá abajo Donde estaban los camarines Sí Bueno Alrededor de la mesa Se ponía Una hilera de mesas Concillas Que ahí se sentaba la familia Ahí se sentaba la familia Y se alquilaban los palcos ¿No? ¿Y en los palcos quiénes iban? ¿La familia también? En la familia, claro Iban Las chicas se ponían Porque dejábamos Una hilera de butacas Abajamos Abajamos También Que ahí se sentaban las chicas En las butacas Y eso Y los muchachos Y digo Y la familia En esa época Se acostumbraba mucho Que la familia Claro Tenía que salir con mamá Claro ¿Y cómo era? A ver Antes un grupo de chicas Un grupo de chicas Quería venir al baile ¿La acompañaba una sola mamá O eran varias mamás Que venían? La mayoría de las veces Venían dos o tres Las mamás se acomodaban Ahí o arriba Claro O toda la parte de arriba Qué difícil ¿No? Porque estaban Vigilando todo el tiempo Bueno En otra época Claro Sí, sí, sí El El Centro Rivadavia Tenía Este Unas fechas Libres De ellos Para hacer Hacían un baile Cena y baile Muy grande Para todos sus asociados Una vez al año Esa cena y baile Era gratuita Para el asociado Y era para la familia Y ahí es que se aprovecha Que aprovechaba Todas las familias Que tenían las chicas Que llegaban 15, 16 años A presentarla en sociedad En el baile ese Vestido largo Pero como el cumple de 15 Sería ¿Cómo el cumple de 15 sería? No, sería como el cumple de 15 Pero ya cuando tenían 15, 16, 17 años Ya se empezaban a poner de novia Esa forma Pero en ese tiempo De esos años De los 15 años No se ocupaban No sé si Pero escuchar Era como que La chica a esa edad Cuando la presentaban Así en sociedad Era como que estaba Ya preparada Para estar de novia Para empezar a venir A los bailes A los bailes A los bailes Que después Populares Digamos Para empezar a venir Se presentó La orquesta sinfónica De Santa Fe Se presentó La orquesta de niños De Santa Fe Se utilizaba Para hacer Ese día Ese día Para hacer Más allá del cine Digamos Hubieron varias actividades Que giraban en torno A este lugar Tal vez digamos Por la cuestión céntrica Que tenía Y el lugar Era el único lugar El único en esa época Porque no había salones De ninguna especie Y a tu mujer A tu esposa Que tiene 90 También está 90 Sí Hace 91 93 Qué increíble Qué pareja Que tiene el privilegio Haber pasado Tanto tiempo juntos En qué momento La conociste 11 meses Estuvimos de novio Y nos casamos Este Dentro Seis meses Más No Un poco más El 3 El 3 Como es De febrero Del próximo año 70 años De casados Uy Dios mío Qué increíble Yo tenía 23 Cuando me casé Y ya 21 Qué historia de amor Juan 70 años casados Tres hijos Nietos Por suerte Profesionales Perdimos uno En un accidente Muy grave Que ahora habrá oído Sí, claro Sí, yo la conocí Y dónde La conociste Acá en el cine O parte de su vida De la escuela Como todas las cosas En esa época Muchos Se hizo un matrimonio Se originaron Después Que se conocían De la escuela Pero me imagino Que habrán bailado Mucho acá También En este lugar Cuando se hacían Los bailes Muy poco Vos no eras De los que bailaban Resulta que Teníamos que atender Claro Ella te decía Vamos a bailar Pero estoy inaugurando Nosotros teníamos Que atender La bantería La puerta Claro Ahora vos Serás el dueño Entre comillas El dueño De todo esto acá Estaba Tu novia Venía acá Y tu mujer Venía acá A los bailes No era mucho Pero vos Estabas en la entrada Controlando el tema De la plata Y todo Y pispiando Me imagino Que no la saquen Mucho a bailar Porque antes También había Otro concepto Del baile Antes digamos El baile No se utilizaba Solamente para acercarse A efectivamente A una chica Era como También una Como un deporte Digamos Gente que le gustaba bailar No había más bailar Porque nos gustaba bailar Claro Juan Y cuando Cuando Más allá De que vos Tenías mucho tiempo Involucrado acá Por la actividad misma Pero cuando te ibas de acá Vos decías Tu papá tenía un bar Acá cruzando La plaza también Sí Sí Hasta que entró acá Hasta que entró acá Ah después Un año o dos más Pero nosotros Este Que vivíamos A media cuadra Más allá de la esquina Frente a la plaza Frente a la plaza Pero en la parte Este A media cuadra Pese a que No lo explotaba Él en ese momento Del bar Teníamos El cine A veces Del verano Que te dije antes Teníamos un escenario Allá Donde se exhibía Porque mi padre Tenía Donde tenía el bar Tenía una pista De baile Donde todos los sábados Se hacía el bermuda Anzante Que decía Se hacía Dos horas de baile Sin cobrar entrada No más que Con el despacho Con el consumo De la gente De los cosas ¿No? Todos los sábados Se llenaba De gente Con el El bermuda Hasta que entró Acá en el 35 Como acá había bar De allá Estuvieron en el bar Acá Y te pregunto El bermuda Anzante ¿Era con Orquesta también? Un Cuarteto Dos tríos Músicos Locales ¿De acá? Claro Pero eran De las seis Y algo de la tarde Hasta las nueve De la noche ¿Sabés cómo se baila ahora? Vos decías De las seis Y media de la tarde Hasta las nueve de la noche ¿Sabés qué horario Manejan los chicos Ahora más o menos? Ahora Sí De las tres De las tres Cuatro de la mañana Y se van a las siete Se van a las siete Mirá Yo quiero graficar Porque siempre se habló eso Estamos en este cine Nosotros estamos acá En el medio Se corrían Todas las butacas La banda estaba sonando En aquel escenario Allá estaba la orquesta Digo la orquesta La banda sería Como decir el grupo Pero era la orquesta Sí, sí, sí En aquel sector Estarían los varones Y en aquel sector Estarían las mujeres Medio separados Estaban hasta ir a bailar Sí Uno no podía ir a hablar Con una señorita Si la conocía del barrio Por ejemplo No, no sé Te podías acercar A medida Se fue uno acercando Pasando el tiempo Digamos Se fue cambiando Las cosas Pero los orígenes Estaban como medios separados Claro Los orígenes Estaban como Separadas Las chicas Todas allá Y los chicos Del otro lado Del otro lado Y entonces El caballero Le hacían la seña Y la seña Era como un cabezazo Cabezazo Algo así Y le contestaban Claro Pero la niña La chica A ver El hombre Si un cabezazo De ese sector Al otro La chica estaba así Y detrás estaba la madre Si La chica preguntaba A la madre Si podía o no 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 Porque ya era el colmo Ya venían a bailar Ya pasar por tanto filtro Digamos Para que le pregunte La madre Para que le pregunte A la tía Era demasiado Era demasiado Anterior Anterior a eso Pero Claro Tendría que haber sido Ya de los Muchísimos años Tramas En un baile También podía recibir Incluso más gente Porque la gente Estaba parada No es que estaban Todos sentados Se hacían bailar Muy Muy Porque se han traído Aparte se traía En un espectáculo Muy importante ¿No? La última Que yo me acuerdo De haber visto Compañía importante Acá Era Este Nora Carpener Se llamaba Sí Nora Carpener Nora Carpener No sé si De Bradstown Era El marido Era Guillermo Bradstown De Bradstown Fue la última Compañía importante Digamos ¿No? Pero altísima Eso Aquí estuvo Gardel y Razzano Acá estuvo Gardel Gardel y Razzano El duro Gardel y Razzano Por allá Por el 29 30 31 Todavía nosotros No estábamos Acá Yo vivía Ahí en la esquina Donde estaba El bar ¿En qué año Naciste Juan? En el 21 1921 ¿Y Gardel vino En él? En el 31 29 30 31 Y ya era Lo que Que fue después Gardel ¿Ya era Gardel? Sí Pero en esa época Anduvo con Razzano Gardel Razzano Se llamaban Sí Tuvo libertad La Marque Claro Sí Pero ya te digo Esos son todos Comentarios Pues yo no los alcancé A ver Si no A oír Que estaban actuando Acá ¿No? ¿Y qué se venía En los bailes? ¿En qué se venían De los bailes? No, no En esa época Ya había coche Ya había coche Sí En bicicleta No daba para venir O sí Sí Podría haber sido La avenida Antes nosotros Una Una media hora Antes de empezar La función Tirábamos una bomba ¿Una bomba? Como aviso Como avisando Como aviso De que la función La tiraban en la plaza La bomba Y en el mismo Patio Tirábamos la bomba Y entonces Por lo menos El que la oía Sabía que había función Esa noche Claro Si se te pasó Porque tuviste un día Muy agitado Te acordabas Que en media hora Empezaba Fíjate que la propaganda La hacíamos Por la calle Con los parlantes Anteriormente a eso Semanalmente Vivíamos 500 sobres Le poníamos La programación De la semana Al sobre Y una entrada Gratis Para una dama Que tenía que venir Acompañar Una vez Una vez a la semana Eso No los jueves Tenía que venir Acompañado de otro ¿No? No sola Sino siempre Pero dábamos Una entrada Una entrada gratis Para Había que atraer Claro Porque el jueves No era el más fuerte Claro El jueves Los martes Era de reprise De las películas ¿Qué serían las películas? Películas nacionales Se pasaban Suponete En agosto Para decir A lo mejor Se volvían a repetir Eso Dos de esas En diciembre O en noviembre Cuatro o cinco meses después Entonces le decíamos El día del reprise Se reprisaba Se volvían a Y se trabajaba bien Con eso Viste que hay como una frase Que dice Todo tiempo pasado fue mejor No sé si están así Pero uno siempre termina Añorando cosas que han pasado Hace algunos años Añorando sí Añorando sí Porque me parece Me imagino Vos tenés obviamente Muchos años más que yo Y tenés otro paso por la vida Pero yo Y corta Dentro de todo corta edad Recuerdo que hace algunos años Uno se permitía mucho más Conversar con la gente Claro Hoy en día Vos estás al margen Quizás porque No tenés un contacto cotidiano Con mucha gente Pero hoy en día La gente está mucho Con los teléfonos celulares Con las computadoras Y se perdió ese contacto Con la charla Viste Y me imagino A mí me causa mucho romanticismo En esa época En esa época Yo participaba también En sociedad Fui rotario muchos años Fui Soy yo fundador Del centro comercial Acá en San Carlos Vos conocés Que estuve muchos años De corresponsal de la nación Sí, bueno Fuiste periodista Claro Fui 40 años Corresponsal de la nación Entonces Tenía otros motivos De conversaciones Aparte del trato Con toda la gente Que venía acá El trato Mucha gente Me conocía Uy, lo recuerdo Cuando íbamos al cine Que usted estaba Atendiendo al cine O eso Estuve Diez años De tipógrafo Hasta que me casé Estuve de tipógrafo Que hacíamos Un periódico Que se llamaba El comercio Semanal De 16 De 16 páginas Acá en San Carlos Acá en San Carlos Porque la empresa Compró una imprenta Para la impresión De los programas La impresión De las entradas Todas esas cosas Una imprenta Que editaba Un periódico Que se llamaba El comercio Que ya sea De 1910 Estaba en Tirana La empresa Acá la compró En el año En el año 1937 Pues yo tenía 16 años Cuando empecé A trabajar Y entonces Durante diez años Estuve parando Letra por letra Letra por letra El periódico Junto con mi hermano Éramos siete En la imprenta Porque hacíamos Trabajos Para el Para el El interior Hacíamos facturas Hacíamos afiches Y entre esos Trabajos Hacían un periódico También Y decidíamos Un periódico Semanal Semanal Un periódico De 16 páginas ¿Cuántas cosas hiciste? A ver Tuviste el cine Trabajaste en el bar Tuviste la imprenta Y con el periódico Y eso Tuviste otra Actividad La mueblería Sí La casa de bazar ¿Qué otra actividad tuviste? ¿Tuviste más actividades? Los dos cines En San Jerón Los dos cines En San Jerón Que lo atendía yo Que me dio mucho trabajo Porque estaba solo Soy socio fundador El único socio fundador Que queda con vida Del Rotary Club De San Jerónimo Norte Ah, también Fundaste el Rotary Club En esos años Que yo vivía allá Se constituyó Este Rotary De San Jerónimo Norte Y yo fui uno De los socios fundadores Del grupo de 20 Que se formó Para culminar el grupo También tuvimos El cine moderno De Galvez Unos años Y dábamos películas En San Carlos Sud ¿Vuera? De la cosa Sí ¿Vuera Romay? Acá ¿Vuera esta zona? ¿Vuera Romay? Lo que es Romay Digamos que tenía los teatros Canal 9 en Buenos Aires Digamos ¿Vuera es el Romay nuestro? Porque digamos Traer cine en San Jerónimo En San Carlos ¿Vuera es en Galvez? Claro Tuvimos el cine moderno Y el cine de la sociedad Marconi Que era de la sociedad italiana Claro Sigue hasta el día En Galvez Sigue todavía Sí, Marconi sigue El Marconi Bueno Lo tuvimos en Galvez Pero así como teatro Imagínate que Yo te estoy hablando de eso De hace 70 años 70 y algo Porque yo tenía 20, 21 años Cuando tuvimos el cine allá ¿No? Fue allá Mi hermano Se quedó a entender allá Que Junto Era Citrona y Terizotto La empresa Fue mi hermano Junto con un señor Terizotto Melchor Terizotto se llama Él se quedó allá Después que vendimos El cine Se quedó porque se había hecho De novia allá Y eso Vive actualmente Y ahora el 6 de enero Cumple 106 años Sí 106 años 106 años Melchor Terizotto Está en Galvez En Galvez Juan Mirá Aprovecho para hablar Con algunas otras cosas Cotidianas Hoy en día Por ejemplo Los chicos se ponen Muy contentos Cuando los padres Les regalan un teléfono celular Una computadora Una tableta Que es como una computadora Pero táctil Cuando vos tenías 15 años No sé 12 años Ya cuando tenías 20 Ya trabajabas Cuando tenías 15 años 14, 13 ¿Por qué? ¿Qué te ponía contento Cuando te regalaban Que los padres Se acostumbraba a hacer regalos No Regalitos Regalitos de Navidad Regalitos de De reyes Nosotros Dependía de la De la posibilidad De cada uno También de los padres No es cuestión De nada Yo te Te cuento siempre Porque la plaza Era completamente distinta Que lo que es ahora ¿No? Completamente distinta Tenía una pirámide En vez de tener Esta cosa En el mismo lugar ese Pero Estaba rodeada Estaba rodeado De De un caño Así Alrededor Con Cosos Y estaba La pirámide Parecida a la pirámide De Mayo Digamos Así Una pirámide Ahí Y Frente A donde está ahora La plaza de la bandera Donde está la cosa De la bandera Había ahí Como una especie De un No sé Cómo decirte Un Cosos redondo Grande De Tres por tres O más Este Con una verja Todo alrededor Y una Una entrada A esta altura Más o menos Dos escalones Ahí Todos los domingos A la tarde Iba la banda A tocar A tocar Este Hacer una retreta Como le decíamos ¿Retreta? ¿Qué sería? ¿Un repertorio? Un repertorio De banda Todas las bandas De don Don Domingo Merlo Se llamaba Cuando Éramos chicos Vivíamos en esa esquina Que le llaman La esquina De Aimaretti Sí Ahí fue donde Mi padre Puso el primer bar En 1925 Pues yo tenía Cuatro años ¿1925? Ahí 1925 De ahí De ahí Nos trasladamos Este Al bar El Polo En el 1930 Entonces ¿Cómo te acordás Todas las fechas? Ahí Sí Si me hablas De fechas Yo te digo Todo Te digo Todo Las de acá También De ahí Nos fuimos A donde vive Escota Carlito Escota ¿Sabes dónde vive? Bueno De esa esquina De Donés Fuimos a donde vive Carlito Escota Después Mi padre compró Toda esa parte Donde Una vez Puse esto Pero no Era muy chico Eso Había Una vez La confitería Se hizo Central Puso como una confitería Ahí A la mitad cuadra El Apsus El Apsus Donde puso el Apsus Mi padre compró Esa casa Y compró Donde está la escuela Ahora El 240 Sí, 2040 Nosotros Fuimos a vivir A esa casa Ustedes siempre Por el centro Siempre alrededor De la plaza Después tenía Un negocio acá El bar ahí La imprenta Y en la mitad cuadra Así que todo Todo se hizo acá Alrededor De la cosa Y aquella Después mi padre Se lo alquiló Cuando se puso A la escuela De comercio Que no tenían Donde ponerla Como era una casa Grande Mi padre Se alquiló A la Cooperadora De la escuela De comercio Y te pregunto En la tienda De mi abuelo Comprabas En tienda Tanús ¿Compraste alguna vez? En la tienda De mi abuelo Tanús ¿Compraste alguna vez? Sí, sí, sí Sí, nosotros En los años Que vivimos acá Todos La que estaba En calle Como el más fuerte En la esquina Claro El más fuerte Y Sarmiento Y Belgrano Y Belgrano Así en el caso Sí ¿Daba fiado Era bueno O no daba fiado? Me parece que Sanús Y Ramos El padre de los Ramos Claro Eran muy amigos De mi padre Porque eran muy jugadores De billar De billar y casino Mi padre tenía billar Y casino Y jugaba a la par de ellos Porque era muy jugador también De casino Entonces se juntaban Venían ellos ahí Y se disputaban Partidos Sí, es verdad De mi padre con ellos Con mi abuelo Sí, sí, sí Con mi abuelo y Ramos Claro Y el padre de Aldo El padre de Aldo Y del Chacho Y del Chacho Y a la noche Por ejemplo Vos Suponete Vos dijiste Yo hice la primaria Vos ya cuando tenías 12 años Ya no ibas más a la escuela 13 años 13 años Con 13 años ya no Vos comías en tu casa Y estabas ahí Frente a la plaza ¿Se cruzaban un rato En verano por ejemplo A jugar? A la noche A la noche ¿Y hasta qué hora? Y hasta las 11 Ya a las 11 Sí Ya ¿Sabes qué hora? Claro Vivíamos A verano Y aparte Salíamos de la escuela Suponete A las 5 de la tarde Todo el barrio acá Teníamos la cancha La cancha de fútbol ahí Ahí teníamos Uno de los chicos Los muchachos El padre Era el dueño de la Ford Claro Y era el único Que tenía un fútbol El padre le compraba La pelota La pelota El único que tenía la pelota Claro Entonces cuando se enojaba Ponían la pelota Bajo el brazo Y se iba Y se terminó el fútbol Seguíamos con la de trapo Seguían con la de trapo Seguían con la de trapo Porque estaba Esto no me ha edificado Todo eso edificado Pero todo eso atrás Allá Era vacío Desde Belgrano Digo Desde Rivadavia A Belgrano Todo el ancho que queda Ahora Donde está el corralón Donde está Todo eso Era nuestra cancha De fútbol Juan Viste que Yo te pregunto Porque llegas A un momento Hermoso De tu vida Porque tenés Una edad avanzada Pudiste estar siempre Al lado de la compañera Que elegiste Hace muchos años Y todos Todo te fue así Como lo planeaste Vos planeaste Todo lo que se fue dando Si Yo tuve siempre Nosotros nunca fuimos Una familia Como que querido decirte Atinerado Siempre fue una familia Del asunto del trabajo Mi padre Tuve un buen negocio Tuve un muy bueno negocio Pero Nos dejó muy bien A nosotros Porque Nos se dio a nosotros A mi hermano Y a mi Él no se dio esto Sin sacar un peso Del bolsillo Así que imagínate Pero siempre Mi idea Fue de llegar A tener A tener una familia Y una familia Hacerlos profesionales A los hijos Que se yo Nunca pensé De hacer plata Para dejarle plata No Siempre dejé Una educación Una formación Una educación Te quedó algo pendiente Que no hiciste En algún momento Que lo recordás Por ahí Decís No sé Algo que Siempre soñaste Con hacer O que Te dio inquietud De hacer Por lo menos Por un tiempo No digo que sea Un sueño tan profundo Pero sí Algo pendiente Pasó conmigo Pasó conmigo algo Que yo no Tampoco me lo entendí Yo Llegué Cuando llegué A la edad De la jubilación Cuando ya Los chicos Ya tenían Su profesión Porque mi hija Seguido con el comercio Seguido con el comercio Con el comercio Con la mueblería Nada más Pero como lo hacíamos nosotros Y Un poco se empezó a sentir El peso De mover Todas esas cosas Como no se hacía con personal Claro Todos ustedes Porque yo Tengo una hermana Casada con Vos lo conocías Al gordo swing Sí Bueno La madre es hermana mía Ajá Y Y el esposo El padre del gordo Fue socio mío En la mueblería Pues cuando yo compré Era más chico Era un lugar chiquito Desarmé Toda parte de la casa Y hice Llevé al salón A la medida Que tiene ahora Sí Pero Trabajaba mucho Mucha venta Y ya Solo ya no me daba Mucho acuerdo Y él Estaba buscando Qué hacer Y le propuse Que no Y seguimos 22 años juntos Este Y Ya empezó A la edad Él también Era mayor que yo La edad Para cargar Y descargar Y esas cosas Se siente ¿No? Pero Me dejé Me dejé estar Y bueno Tampoco Tenía el cálculo Que yo Yo nunca creí Que iba a pasar Del 80 años ¿No? Bueno igual Re optimista Lo decís O sea Los 80 son Un número importante Nunca Pensé Que podía pasar Del 80 Qué lindo Qué lindo Qué dicha la tuya Juan Yo vivo contento Vivo Y bueno Tenés motivo Porque formaste Estás al lado De la mujer Que elegiste Hace muchos años Ahora el domingo Ahora el domingo Ya me avisó Mi hijo Vienen El domingo Nos reunimos Desde aquella Desde años Que una vez al mes Viene él Con toda la familia Que son cinco Con Pablo Con toda la familia Más los hermanos Que también son cinco Ellos son cuatro Más Mariano Y la señora Más Y mi hija Que son cinco Siempre somos 18 o 20 Nosotros dos Y algunos De los nietos Que trae la novia Siempre somos 18 o 20 En la mesa Una vez Una vez al mes Los veo todos juntos Eso en mi casa Siempre En tu casa Los veo juntos Todos en mi casa ¿No? Y entonces La alegría De ver De ver que Ellos sí Están siguiendo Mi Mi deseo En 70 años Nunca ninguno De los dos Levantó la voz ¿Eh? Escucha Escuchen ustedes Nunca 70 años Nunca Nunca se levantaron La voz No, no, no No, no Hoy en día Las parejas Se tratan Pequeñas discusiones De puntos Distintos De ver las cosas ¿No? Sí Pero Consensuada Como dice La obra En la política Claro Como dice La política Escucha Juan Hoy en día Las parejas Se levantan La voz Es como una manera De hacer catarsis Si quiere Invite Como que Que putean Para sacarse Las ganas Se tratan De Yo nunca 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 Le he dicho Una Que estoy Una palabra Fea Dígame Cuando te digo Que nunca Le levanté La voz Nunca nos hemos Levantado La voz Ni uno Ni otro Sí Una vida De Todo esto Me da Me da Me da Me da Un poco De temor De si No quiero Que hoy Sea La primera Que tu Mujer Te levante La voz Te llevo Tan No 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 Sabes Juan Le dije A lo mejor Vamos a estar Hasta la 8 Escucha En otro momento De acá Un par De meses Yo te voy A hablar De nuevo A ver si te dan Gana que sigamos Hablando otras cosas Porque a mí me gustaría Que charlemos Así otras cosas Esto se lo dejo A tu criterio De algo que tenga Gana de hablar Para hablar Porque Digamos Hay poca gente Que puede describir Digamos Tantos años Con la lucidez Que lo haces vos Y que tiene El privilegio De tener tantos años Lo que pasa es Yo cuando me envalo Sigo Hablo Y está bien Me da trabajo A lo mejor Está bien Coordinar las cosas Pero No Por favor Te queremos agradecer Al contrario Y queda así Esto queda Una charla abierta Sinceramente No esperaba Que fuera tan Linda la conversación Digamos No por lo que yo cuento Sino que ¿No? Sino que Cuando te veo actuar Te veo que Medio En broma Con los Y son diferentes personajes Claro En el programa diario mío Yo tengo que interactuar Mucho con demasiada gente Entonces Es un personaje Que hace uno Pero yo Me gusta mucho Digamos Mantener este programa Acá en San Carlos Que 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 no tiene nada que ver Con lo que me genera Uno y otro Pero este acá es un espacio Donde me permite Sí hablar mucho Con gente que Me gusta mucho hablar Ahora Me conocen que soy el chico De los mandados Por favor Porque lo único que hago Va a hacerle mandado A mi mujer ahora A la madulería A la carnicería La última palabra La última palabra la tenés vos Sí, mi amor La última palabra la tenés vos Juan, muchas gracias Te quiero dar un beso y un abrazo Si me permitís Sí, después te lo sacan No pasa nada con eso No pasa nada En Carlos Paz Con Américo Con Lucho Claro Tenías otro costado mío Otro costado Viste Vos tenías un poco de miedo Antes de venir a hablar Viste que yo te dije La vamos a pasar bien hablando Sinceramente Vine con la miedo Porque creí que no iba a poder Coordinar a lo mejor Cosa que me preguntabas Y entonces La idea mía Con vos era hablar Por eso te digo Me dejás con las ganas De ir hablando Pero me parece Que va a haber un encuentro Dentro de poco Porque a los dos Nos pareció gustoso Y yo te lo dije Para mí fue muy gustoso Sí, sí A mí me gustó También, sí Mantener esta conversación Queda abierto, Juan Lo hablamos un par de veces Muchas gracias Juan Citron Y del programa Sin Nombre Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar Al mundo todo Y más Mil sueños más Viví a mi modo Dolor No conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré Logré vencer Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Mil sueños más Y de a mi modo Y de a mi modo Es el juicio Y de a mi modo 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 Y de a mi modo